Bueno, la última canción que vamos a interpretar es un candombe y bueno, estaría bueno si participamos todos así los que están dispersos un poquito se unen vamos con el ritmo que sería más o menos así 1, 2, 1, 2, 3 Camino se llama, para los viajeros ¿Quién quiere viajar por mí? No hacen falta más caminos para andar Vengo de su pueblo donde las nubes se agitan y se huele el mar La gente te haga saltar al llegar a casa Es un poco lejos también, mucha es la ciudad de andar La gente te haga saltar al llegar a casa No hacen falta más caminos para andar Vengo de su pueblo donde las nubes se agitan y se huele el mar Vengo de su pueblo donde las nubes se agitan y se huele el mar Vengo de su padre donde las nubes se agitan y se huele el mar No me teman, sé qué soy y no porque no Y no hay trenza se nota Ahora sí vamos con las manos ¿Quién es el barco río? Hacia falta, falta un niño para andar Vengo de su cuerpo, quedándome se agitando Y se vuelve el mar Olvida más que esas puertas con sus ruidos de la canción La música en los barrios suele ser adorada La campana No me temas, sé que soy mi no por tu mundo Pero el trenza se notará ¡Venga, vamos! 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 Gracias a todos Bueno, con eso nos aclarimos Espero que se haya buscado Guardaremos Desde Maracolata venimos Bueno, si nos quieren contactar Atlante como la de civilización O como el equipo de fútbol de México Para que mira fútbol Yo no miro fútbol, pero puede ser Que alguien se conozca, puede ser Bueno, Atlante, ahí va Gracias a todos Gracias a todos